welcome again familia welcome again esto es dame luz suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contexto es algo que hay que hacer ustedes saben lo que hay que hacer una vez más lo primero que quiero hacer es agradecer inmensamente el apoyo que he recibido de todos ustedes los últimos días con todos estos acontecimientos importantes que hemos tenido no solamente el podcast con redimido el podcast con jonathan piña el apoyo que le han dado a nuestros contenidos especiales con el pastor alexis jambier y a dame luz señores o sea dame luz todos todos los días pues tiene un apoyo impresionante y yo perdone y yo de verdad agradezco a ustedes ese apoyo que nos están dando nos están brindando de corazón lo hago de corazón de verdad que sí este tengo un vídeo planeado que va a consistir en hablar un poquito de los detalles de esa entrevista histórica ese contenido histórico donde se marcó un precedente con willy gonzález redimido y tengo eso pendiente ahí lo tengo pendiente ahí para todos ustedes va a ser un dame luz va a ser muy detallado te van a saber muchas cosas y es importante hacerlo porque algo que si yo pude premeditar eran las reacciones de las personas sabía que mucha gente iba a sacar de contexto muchísimas cosas entonces lo digo porque que ya hay muchos creadores que comenzaron a reaccionar a la entrevista era algo de esperarse no y en ti yo entiendo que debía de hacerse lo que a mí me sorprende es con el ánimo que se está haciendo yo no yo no tenía esa expectativa yo honestamente pensaba que los creadores no iban a actuar así hay ahí que me doy cuenta que que los creadores de contenido que nosotros tenemos por eso entiendo que porque están como están realmente no quiero usar palabras feas ni nada de eso de verdad de corazón no quiero hacerlo pero ahora yo entiendo porque ellos están como están porque en vez de ellos ver esto como un logro porque hay un mosquito aquí que está me está haciendo la guerra en vez de ver esto como un logro ellos lo ven como como un atentado o sea y hay gente que ni siquiera tienen los números para sentirse amenazado porque porque si por lo menos tú dices oye yo estoy ahí estoy pero pero ni siquiera eso en vez de verlo como un logro colectivo de los creadores de contenido lo ven como una amenaza como que como que como que este pana se nos aventajó y no se trata de eso yo perdón familia había un mosquito ahí que no estaba haciendo la guerra pero yo yo honestamente yo no esperaba esa reacción de los creadores yo pensé que los muchachos por primera vez iban a ser un poquito como más inteligente pero ya yo me di cuenta ya yo entendí como 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 esto está señores mucho oye lo que me dice uno me dice felicidades por el logro hay que apretar que es lo que hay que apretar manito no hay nada que apretar otro hace un vídeo reaccionando la entrevista y en vez de él aceptar aceptar el hecho trata de dentro de él trata como de aceptar el hecho pero la misma vez como minimizándome como minimizándome como minimizándome como minimizándome hermano yo no estoy compitiendo con ustedes no hay necesidad ni siquiera de competir entre nosotros se supone que nosotros debemos de proyectar un modelo diferente a lo que hay del otro lado a lo que hay en el ámbito de los de los seculares se supone se supone se supone porque el que el que yo haya podido entrevistar al principal artista urbano el artista urbano dominicano más exitoso de todos los tiempos lo que te dice a ti oye me algún día yo puedo ya yo sé que se puede eso es eso es es ese es el precedente que se está marcando para el lado de los creadores de contenido me entiende óyeme ya yo sé que se puede no es de que este lo logró hay que hacer algo más duro que él no brother ese es el modelo del anticristo eso no es de dios eso no es de dios pero como la mayoría de ustedes no tienen identidad no tienen de corazón se lo digo no lo digo no lo digo en tiradera la mayoría de ustedes no tienen identidad no tienen creatividad no tienen contenido en sí no tienen contenido en sí no pueden brindar un contenido eh ustedes son cristianos van a dar contento usen 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 las escrituras agreguen valor en el contenido me entiende no solamente como como está creando controversia como dice redimido en la entrevista que hicimos me entiende a mí me hubiera gustado llegar aquí ver las reacciones positivas de ustedes y comenzar entonces a colaborar con ustedes ah tal día voy pan de fulano tal día voy pan de mengano pero honestamente no voy pan de ninguno de ustedes para para donde ninguno de los que tienen esa actitud eh que creen que que creen que aquí estamos eh compitiendo hermano aquí no estamos nosotros no podemos hacer eso 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 es del mundo mi gente eso eso no es de dios eso no es de dios eso no es de dios no no ni siquiera tenemos necesidad de hacerlo lo que malcuestra parece de tu sabes tu sabes algo que se logró con esta entrevista es que todas esas personas que tienen eh ese 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 estatus ante la ante nuestra comunidad y ante la sociedad porque ya que a usted no le gusta que se use la palabra de que nivele pero realmente es un nivel hay niveles y hay niveles esas personas ya consideren a los creadores de contenido para poder estar con ellos para poder óyeme mira que duro óyeme esa entrevista con redimido le despertó el deseo a otros artistas de de ese nivel de querer tener un contenido así un espacio así donde ellos puedan soltarse un chin y decir par de cosas que quieren decir y marcar precedentes y soltar par de principio porque a todas esas personas les gusta educar a todos ellos a todos ellos les gusta educar a ellos les gusta dar consejos lo que pasa es que la gente no sabe recibir consejos mi gente dios es mi testigo cuando yo cuando yo eh eh conocí a redimido en mi vida yo nunca le he pedido nada a redimido nada de que vamos a hacer este video nada yo he hecho varios como posible con redimido hicimos uno en Argentina hicimos uno en en el en la grabación del video de Trastorno en Santiago de los Caballeros aquí hicimos varios videos así para Instagram los videos eran idea de él señores los videos eran videos de él eran ideas de él los videos yo nunca le dije que vamos a hacer esta idea nunca nunca a mi lo que me gustaba era estar cerca de él para escuchar cualquier cosita que él dijera cualquier consejo cualquier cosita que me pudiera servir eso es lo que yo andaba buscando yo nunca no nunca era el que decía Feli vamos a hacerte como es posible ven y me daba la idea y lo hacíamos el de Argentina que ustedes vieron fue el que me dio la idea el dijo vamos a hacer esta idea el de el de que lo grabamos ayer en Buenos Aires en la rueda de prensa cuando fue el evento de Luna Park el que hicimos en Santiago igualito así mi mito fue pap eso y esos los dos se fueron virales feos eso 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 cómo es posible lo único que yo le lo único que le he pedido a redimido en algún momento fue este este contenido y fue en el momento yo yo le le hice esta petición en el momento donde yo más estoy comprometido con este proyecto entienden lo que estoy diciendo o sea mi gente esto esto es de todito nosotros literalmente y ustedes están tomando un comportamiento que no está de verdad no está si hay creadores que han marcado la diferencia yo sé que van a hablar positivamente de esto con ustedes vamos a colaborar yo voy a apoyar a aquellos que tengan esa postura de espérate yo no estoy haciendo aquí yo no estoy imitando al mundo como como aquí esto no es a los Fox y Luini esto no es a los Fox y Luini y Capricornio y Carlos Durán esto es otra cosa lo que este pana logró es un precedente que a mí me suma y me ayuda a mí me asume el primer tema que yo toqué ¿cuál fue? los creadores de contenido dándole presencia a mi comunidad de creadores que sé que la mayoría no son creadores pero tengo fe en ustedes mi gente tengo fe en ustedes porque algunos o es que son muy vagos y si y si son trabajadores no son creativos y quieren vivir imitando plataformas seculares ¿me entiendes? entonces mi gente honestamente tienen que reformularse porque ya eso no les funcionó ese flow no les funcionó ese flow no les funcionó de que vamos a atacar aquí vamos a tratar de que para ver si él no tira para ver si él no responde un comentario para poder hacerle 17 mil videos no mi gente eso honestamente honestamente eso no está ya no les funcionó eso ya no les funcionó dice uno dios mío perdóname señor dice uno dice que a mucha gente le ha picado a mí no señor pero lo dice como con un dolor así como como con un dolor como que mucha gente le ha dolido que redimido le haya dado esa entrevista a mí no a mí no a mí lo que me importa es su amistad y gracias a dios mira gracias a dios que yo no fui a la plaza que no he estado en la plataforma de ustedes yo me hubiera arrepentido hoy en día de haber estado que cuando ustedes me hicieron la invitación y yo fui había batalla que el problema con la luz eléctrica otro fue que tuve un problema personal ese día y no pude llegar pero bendito dios que eso que eso fue así bendito dios que eso fue así me entiende cuando yo le dije a ustedes vamos a crear contenido en torno a esto yo no estaba esperando eso que ustedes comenzaran como a querer me dice porque es una falta de respeto señores también al final del día yo no sé como que ustedes fluyen pero eso es una falta de respeto en realidad me entiende en realidad y no es el de jesús pero no traten de competir no se mide yo no sabía ahora yo estoy entendiendo más ahora yo entiendo más a estas personas que marcan grandes precedentes y son muy criticados son muy atacados son muy menopreciados la realidad es es que no nos vamos a detener como no nos vamos a detener al final me van a odiar todo lo que me quieran odiar pero al final del día van a tener que decir este tipo es duro hay que dásela son facts son facts y vamos a entrar en la parte de los facts ahora de este dame luz del día de hoy ustedes vieron el tema ya Jonathan Piña debe de ser uno de los mejores comunicadores a nivel de la predicación de de los últimos 20 años señor el tipo es un fenómeno el tipo tiene su audiencia el tipo es duro el tipo se alejó del ministerio de la predicación por varios factores la gente cree que fue que se dejó envolver de una fábula no fueron varios factores los principales los principales factores de eso lo voy a decir ahora lo voy a decir en este contenido me entiende pero aparentemente lo vimos predicando en Chile estamos viendo como un movimiento es un live en estos días donde se metió una gloria me entiende tipo hasta habló lengua y de todo aparentemente el hombre está como envolver a predicar yo le voy a aclarar eso ahora yo le voy a aclarar eso ahora en este video pero antes siempre ustedes saben que comenzamos con los facts con los facts con los facts miren dentro de todas las personas que estaban aquí este que estaban aquí este que estaban aquí eh comentando y todo eso ¿verdad? eh y reaccionando hubo un grupo de hermanos que reaccionó que honestamente a mí me da un poquito de pena porque son personas que actúan me da pena me da pena en verdad ellos hicieron un comentario eh muy despectivo sobre mí dijeron varias cosas y yo honestamente de corazón yo dije bueno está bien vamos a ver lo que ellos van a decir eh y cuando entré a ver el contenido entré al canal y habían seis personas o sea cuando entro a la transmisión de la crítica que nos van a hacer ¿verdad? que van a acabar con nosotros y de todo hay seis gente ahí y ellos en el programa son cuatro gente y honestamente honestamente a mí lo que me dio fue risa yo me morí de la risa cuando yo vi eso y primero me sentí mal conmigo yo dije bueno acá yo le voy a responder o sea yo voy a poner mi energía en gente que todavía ni siquiera o sea número uno no hacen no hacen un buen trabajo honestamente no hacen un buen trabajo porque las opiniones no son objetivas y hay un varón ahí que que parece como que maneja bien la biblia y eso pero pero no es objetivo para tú a la hora de dar opiniones la objetividad es muy muy importante y para ese objetivo tú no puedes tener tú no puedes tener chismes o rumores tú tienes que tener facts actores tú tienes que tener cosas que sean hechos ¿me entiendes? y y no son objetivos realmente eh y yo yo me eché a reír y y y y me burlé un poquito dentro de mí de eso y cuando eso pasó ay mi madre mira quien me llamó en este momento que yo voy a hablar de esto estoy siendo ministrado por esto ay mi madre dios mío como son las cosas del señor bueno este yo me burlé un poquito me reí y yo sentí yo sentí una reprensión de parte de dios ahí cuando cuando yo tuve ese momento de escarnio porque realmente lo sé actué como un escarnecedor en ese momento actué como una persona escarnecedora y y lo que me dio fue risa honestamente y ahí comencé a pensar comencé a considerar eh la persona que me llamó yo no me yo 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 no me he burlado de esa persona ella entiende que sí pero yo no me he burlado de ella amén amén pero en el caso de 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 estos jóvenes sí en el caso de estos jóvenes sí eh yo actué de de forma muy escarnecedora y y recibí una reprensión espiritual ahí en ese momento y me acordé de algo que yo había preparado eh de un estudio que yo hice hace unos días sobre los encarnecedores sobre eh los encarnecedores ustedes saben el estudio me surgió cuando estaba en medio del contenido con Jonathan Piña estaba en medio de la de la entrevista con Jonathan Piña y estaban hablando de las sillas de los encarnecedores las sillas de encarnecedores estuvimos hablando ahí con Piña de eso porque ustedes saben que la la enseñanza tradicional en las iglesias era que los cines eran sillas de encarnecedores por eso tú no debías ir al cine o sea se creó toda una doctrina en torno a no ir al cine malinterpretando ese texto de los salmos que dice que bien aventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores en las escrituras en las sagradas escrituras el término encarnecedor está en torno a algo que es muy puntual son personas que se burlan de algo que Dios está haciendo o sea a ese tipo de personas literalmente Dios ese tipo de personas tienen un problema serio con Dios eso es una violación en el mundo espiritual muy grave eso es una violación en el mundo espiritual de altos rangos literalmente hablando le voy a poner un ejemplo bíblico todos sabemos que David oraba verdad en varias ocasiones le pedía a Dios que lo librara de los encarnecedores y todo eso pero en la Biblia en el libro de Neemías hay un caso de tres encarnecedores que son Jesús en el árabe Tobías y Zabalá verdad estas tres personas eran encarnecedores porque Dios levantó a Neemías para levantar los muros que habían sido destruidos y ellos que eran watermates del imperio de aquel momento del imperio persa que había hecho todo tienen que leer el libro de Neemías para que entiendan el contexto ellos dijeron pero y esto lo quito y esto judío lo quito mira este un copero viene para acá y dice que él va a restaurar los muros pero que y comienza a burlarse comenzaron a burlarse y le dijeron lo que esta gente está edificando lo que esta gente están edificando una zorra va a venir y lo va a tumbar de nada o sea lo que esta gente están edificando una zorrita se va para delante delante de ese muro y ese muro se va a caer porque lo que esta gente está haciendo es un disparate es un tollo lo que está haciendo esta gente y risa y burla y burla y burla y burla y Neemías se paró y le dijo ustedes cállense la boca porque ustedes no van a tener ni parte ni suerte en lo que Dios va a hacer con nosotros ustedes lo que son es unos burladores unos encarnecedores yo me di cuenta señores ustedes saben que dentro de ese ecosistema evangélico del que tanto le hablo y del que yo hago una clara diferencia entre el verdadero evangelio y ese ecosistema lo que más es ese tipo de gente ese tipo de gente que se burla de lo que Dios se está haciendo por eso yo me detuve con los hermanitos si comencé dije dios mío pero y este tollo que estos hermanos están haciendo pero Dios me arrepentió esa es la verdadera dirección del Espíritu Santo no me di que iba a ir a la vacana mira varón tú te estás poniendo gorra el diablo te va a ir no la dirección del Espíritu Santo es y acabo de hacer algo que está chicle yañe espérate déjame corregir déjame déjame doblar déjame coger por otro lado y yo dije espérate no 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 me acordé de lo que por eso es importante estudiar la Escritura constantemente me acordé de lo que estudié ven acá tú estás siendo un escarnecedor ahora es que yo yo creo que eso no es de Dios sí pero yo creo que lo que tú haces tampoco es de Dios déjalo a ellos violar esos principios déjalo a ellos ser escarnecedores pero no lo seas tú ¿me entiendes? no lo seas tú cuando yo me pongo cuando yo me siento a ver los comentarios que dejan aquí en este canal yo le agradezco mucho a la gente que nos apoya porque de verdad son malos que nos apoyan señores son malos que nos apoyan son malos que nos felicitan en las calles son malos que los que entienden el significado y la parte edificante de todo este contenido pero hay un grupo de escarnecedores también hay un grupo de gente encarnecedora que entra aquí para decir esto no es de Dios pero a decirlo de forma burlona este charlatán este que si yo que esto aquello que lo otro a burlarse a encarnecer a encarnecer y yo he llegado a la conclusión que muchas de las iglesias están llenas de sillas de encarnecedores que hay pastores que son encarnecedores que la mayoría que la mayoría de la gente que presume de una hiper espiritualidad son encarnecedores porque son personas que menosprecian todo lo que no entienden y atacan todo lo que no entienden y por lo tanto menosprecian y se burlan de cosas que Dios está haciendo en la vida de otro pero como es diferente a lo que Dios hace con ellos ellos quieren menospreciar lo que Dios está haciendo con otro no sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en el día de hoy entonces ahí es que está el detalle ahí es que está la dinámica con esa parte de los de los que hacen escarnio de los demás recientemente una persona muy querida por mí dentro de una situación dolorosa entiende que mi actitud hacia ella ha sido de burla de escarnio pero no es así no es así simplemente son son mal entendidos que muchas veces cuando hay dolor en el corazón el corazón trata de buscar una salida y la salida a veces es responsabilizar a una gente aunque nunca nunca eso ha sanado un corazón echarle la culpa a una gente sobre algo eso nunca eso nunca sana un corazón los corazones no se sanan así señores los corazones se sanan aceptando la responsabilidad individual ven acá esta situación esta situación me está afectando ¿por qué yo permití que esto me afectara? porque si me está afectando es porque yo le di permiso a esto que me afectara independientemente yo no puedo permitir que la mediocridad que la debilidad que la necedad de otro entre dentro de mí y que me destruya eso no puede ser entonces son facts familia son facts son facts y lo primero que yo quería que usted entendiera en este contenido es que tenemos que cuidarnos del escarnio sinceramente se lo digo cuidémonos del escarnio porque en el mundo espiritual es una factura peligrosa peligrosa es posible que nosotros estemos nos estemos burlando del mismo Dios peligrosísima es esa y yo lo he hecho 1500 veces Dios me ayude a no hacerlo pero yo si he sentido señores nosotros le hemos hecho escarnio a los rabacucos muchos de nosotros le hemos hecho escarnio a los rabacucos ellos no lo hacen a nosotros también ellos no lo hacen a nosotros también pero muchos de nosotros le hemos hecho escarnio a esa gente todo lo que nosotros no entendemos nuestra naturaleza nos lleva a atacarlo el mismo Juan el Bautista no entendía el ministerio de Jesús Juan el Bautista veía el ministerio de Jesús y decía pero bueno ¿cómo es que este tipo dedica al Mesías? usted sabe que Juan el Bautista tenía un mensaje de juicio un mensaje de condenación un mensaje del árbol que no de frutos será cortado echado al fuego yo lo vine a bautizar con agua pero el que viene después de mí viene a bautizarlo en el Espíritu Santo pero también viene en fuego y ese término fuego que se usa ahí en el idioma en el que se escribió el texto lo que denota dentro del contexto no el fuego pentecostal que nosotros celebramos en las iglesias es un fuego de juicio un fuego de condenación ese es el fuego es un fuego de juicio y de condenación ese es el fuego del que habla Juan ese es el fuego pero no es un fuego de que prendete en Dios chatarabacanda no mis santos hermanos no es ese fuego son facts son facts otros facts que quiero aclarar es me preguntan mucho que 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 si yo me congrego que si no me congrego porque en un video yo dije que no me estoy congregando mire ser sincero cuesta mucho y eso me gustaría que todo el que esté escuchando en este momento entiende esta partecita yo decidí ser sincero yo decidí vivir con honestidad y yo decidí tomar las decisiones que yo quiero tomar fuera de la presión mire yo no tengo presión ni de amigos ni de enemigos yo decidí vivir conforme a mis propias decisiones y mis propias experiencias y por eso yo decidí conocer las cosas experimentar las cosas entiende lastimosamente en ese en ese flow de experiencia a veces uno hace cosas que lastiman a terceros y uno raya ahí en ese en ese libertinaje porque ahí es que entra el libertinaje yo estaba viendo una obra en el en el microteatro de aquí que es una obra sobre se llamaba era sobre como caníbales y un esposo le dice a su esposa mi amor yo tengo hambre dame de comer algo y él le dice ¿qué tú quieres comer? y él le dice yo quiero que tú me des uno de tus pechos pero obviamente en el en el sentido en la como se dice vulgarmente con té ¿verdad? yo quiero que tú me des uno de tus pechos pero claro mi amor y como en el en el morbo claro tú te quieres como uno de está bien no, no, no pero yo me lo quiero comer de verdad yo quiero cortártelo y cómémelo y dice pero es imposible entonces entran como en una dinámica ahí y luego ella le dice que está bien no hay problema pero a mí también se me antoja cómeme ustedes saben uno de los ¿cómo se llama? ustedes saben no encuentro una palabra para describir amén las esferas del dragón amén yo me quiero comer una de las esferas del dragón y dice no pero y por qué no si tú me amas por qué no si nos amamos y a mí me haría feliz hacer eso a mí me complacería hacer eso y esa ese drama así como tan jocoso y como de canibalismo así expresa una de las verdades más grandes uno de los desafíos más grandes que tenemos las personas libres y es no entrar en el libertinaje cuando nosotros entramos en el libertinaje cuando esa libertad que tenemos y comenzamos a tomar decisiones desde nuestra libertad esas decisiones comienzan a afectar a los terceros ¿me entiendes? yo tengo la libertad de hacer cosas ¿verdad? para mí pero que esas consecuencias sean también para mí no que las consecuencias afecten a los terceros y yo he decidido ser un hombre libre porque durante mucho tiempo fui esclavo de las religiones del legalismo de los dogmas pero sobre todo fui esclavo de mis miedos de mis miedos en torno a lo que la gente opinara de mí entonces yo dije yo decidí no, yo no voy a vivir así y una de las cosas que a mí ya me tenía como hastiado era el ambiente de las congregaciones yo no soy partidario quiero dejar esto claro para que lo entienda claro para que no me malentiendan y las personas que se están identificando con lo que estoy diciendo no tomen una excusa para abandonar las congregaciones yo no soy partidario de que la gente deje de congregarse congregarse es importante sabiendo yo obviamente que el contexto y esa manipulación que hay en torno a que a obligarte a congregarte no es bíblica y no es de Dios pero yo reconozco que congregar si ser parte de una comunidad de fe es algo importante es algo que yo anhelo en mi corazón yo anhelo congregarme en una comunidad de fe que sea yo no quiero congregarme en una iglesia que se adique el negocio del patol el negocio familiar del patol no sé si ustedes me entienden lo que estoy diciendo pero esto se ha industrializado demasiado el 90% de los pastores evangélicos en república dominicana no saben leer con comprensión y se tienen que parar todos los domingos a predicar gente que no sabe leer de que me voy a predicar si no sabe leer y ojo he cometido un error también con eso que eso me lo dijo mi amiga Yulisa Moya no sé si amiga mía todavía y ahí se yo apostate el evangelio pero ella me dijo algo claro ella me dijo Feli lo que pasa es que tú generalizas mucho yo no quiero ya cometí ese error les pido disculpas a todos ustedes por generalizar tanto porque yo reconozco que yo generalizo demasiado es cierto yo generalizo mucho no son hay muchos pastores serios hay mucha gente seria mucha gente que hace la cosa bien pero la mayoría de los pastores tienen problemas mentales tienen problemas psicológicos y son analfabetos son personas que no que son brutas señores pueden tener un buen corazón pero la mayoría son personas brutas la mayoría de la gente que está patoreando ahora mismo se engancharon al ministerio no son llamados al ministerio realmente no han sido llamados genuinamente al ministerio están enganchados entonces congregarse en un lugar donde donde se cree un medio ambiente para que tú puedas crecer espiritualmente está difícil en este tiempo está difícil en este tiempo yo dentro de esa libertad que yo quería experimentar yo me sentía saturado ya del tema ya para mí no era agradable yo no me sentía bien estando en la iglesia yo estaba en la iglesia yo sentía que yo estaba aquí de que por el compromiso por la manipulación de que hay que congregarse porque si no los pastores no te invitan a predicar que es eso como por esa presión de que hay que congregarse pero no de que porque yo lo disfrutaba entonces me sentaba a escuchar una prédica que no me edificaba una prédica que no me edificaba una prédica basada en conseguir cosas personales pero no en aumentar mi espiritualidad entonces yo dije que es lo que yo estoy perdiendo mi tiempo ¿me entiendes? entonces yo soy pro de que de congregarme incluso este domingo ya comienzo a a congregarme en una congregación y se lo dije al pastor hablé con él yo le dije mire yo le expliqué mi proceso y yo que lo conozco al pastor yo sé que el tipo es sano y el tipo es el tipo un pastor el tipo ama a la gente de verdad o sea el tipo ama a la gente ama a la gente ama a la gente ama ama lo que hace ama ver a la gente desarrollarse y crecer eso es lo que necesitamos la mayoría de las personas que quieren pastorear la mayoría 70% de la gente que está pastoreando lo que quiere es tener una iglesia grande señores un ministerio grande que yo tengo el ministerio tal en mi iglesia se congregan tanta gente eso es lo que quieren a ellos no les va a importar tu vida espiritual a ellos no les va a importar tu vida financiera a ellos no les va a importar tu crecimiento personal tu crecimiento en la vida tu crecimiento espiritual ellos te van a hablar de eso en la predica porque eso es lo que tú andas buscando pero ellos no ellos no se van a aceptar contigo a desarrollar eso contigo ellos no van a hacer eso porque a ellos no les interesa eso en verdad honestamente tú eres una estadística tú eres un número para ellos pero tú no eres de que de que importante para ellos son facts es la realidad entonces que no que te tiene que congregar que tiene que tener un pastor pero que o sea donde están los pastores los verdaderos pastores donde están si hay 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 pero hay que buscarlo con lupa hay que buscarlo con lupa entonces si una persona que no es un neófito que entiende su relación con Dios y entiende lo que anda buscando en Dios decide por un tiempo no estar en una congregación no eso no tiene nada de malo déjese de eso déjese de esa manipulación eso no tiene nada de malo yo tengo esa libertad en Cristo Jesús ¿me entiendes? pero nunca Dios me libre de promover que la gente no se congregue no eso no no mi hermano si usted si usted entiende que necesita estar ahí vaya y congregue si usted y congregue haga lo que tenga que hacer ¿me entiende? yo pienso volver los domingos a estar en una congregación y recibir y adorar a mi me encanta yo disfruto mucho los tiempos de adoración ¿me entiende? lo que no me lo que no me quiero sentir como que es una imposición como que he obligado que yo tengo que estar ahí que no no como que si yo no estoy ahí yo no conecto con Dios no para eso fue que Cristo murió y yo tengo todo un tema desarrollado sobre eso para liberar a la gente de esa culpa porque porque dentro de ese negocio lo que buscan es crearte una culpa para que tú te sientas mal si tú no fuiste un día a un culto ¿me entiende? y eso yo no estoy de acuerdo con eso pero yo promover que la gente no se congregue no eso no es real eso no es verdad eso no yo lo que si promuevo es que la gente experimente su libertad usted descubra las cosas que usted quiere usted diga mira esto me gusta esto no me gusta mira creo que esto está bien creo que esto está mal creo que esto debe ser así creo que pero desde tu experiencia experimentalo vívelo 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 no te dejes privar la vida de nada ya señores vamos al tema vamos a hablar del hombre pineapple jonathan pineapple señores ay santo dios mío jonathan pineapple ha sido muy escarnecido en los últimos los últimos meses años tal vez ha sido muy encarnecido porque jonathan decidió comenzar a enseñar mística hebrea y él decidió hacer eso en vía de lo mismo que le estoy diciendo a ustedes ahora óyeme nosotros vivimos en un sistema donde vivimos como si tuviéramos presos que es eso nosotros vivimos como si estamos presos loco aquí como que han manipulado nuestra voluntad para que estemos en un lugar o para que sirvamos un sistema pero pero hay cosas que no le hacemos ni que porque la queremos hacer tú entiendes y yo les podría decir que una de las principales razones por la cual eh pineapple tuvo que alejarse del ministerio itinerante por lo menos esa agenda que él tenía él está hablando de un predicador de un hombre que tenía el año entero lleno él dijo él dijo en mi entrevista que en un mes fácilmente hacía 25 mil dólares en ingresos de su ministerio que la ofrendita que te dan que los libros que que si yo que que 25 mil en un mes es muy bueno viviendo en los Estados Unidos es mucho dinero es mucho dinero o sea una gente promedio vive en los Estados Unidos vive bien con 6 mil dólares 4 mil dólares 5 mil dólares viven bien viven 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 porque es un país donde se gasta mucho dinero realmente viven pero tú ganaste 25 es mucho dinero es mucho dinero es bien es agradable y tú abandonar todo eso para ser mística que él vio en la mística hebrea que él decidió tomar ese camino ¿no? yo entiendo que eso en algún momento él lo va a explicar lo que sí es un hecho es que él hizo él hace unos live todos los viernes y yo no lo he visto ese live pero aparentemente en uno de los lives como que se metió en la unción de predicador y quiero que ustedes sepan que Piña ha creado algo único es ese ese flow del predicador pentecostal pero hablando principio y como con esa energía del de la de la cabalá y de la mística hay una experiencia muy bonita que que él nos contó que 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 fue muy bonita él hizo un evento con un maestro de cabalá muy conocido llamado Mario Sabán en España y fueron todos los discípulos de Sabán allá al evento el primer día el segundo día era una noche de de candela chipa llama fuego de habladera de lengua y presencia y Sabán no iba a estar ahí pero los los discípulos de Sabán pensaban que el evento continuaba y llegaron al evento y Piña dijo no tranquilo yo resuelvo esto y agarró y predicó con la unción pentecostal o sea lo que le llamamos la unción porque ya yo aclaré que eso no es unción ni que eso no es unción pero como con ese con ese speech pentecostal del fuego de los códigos y del asunto y es que esto ¿cuántos lados con la gloria de Dios? él entró con ese flow pero hablando hablando código de mística y dicen los españoles eso místico dicen Dios mío pero que energía es esta mira como lo que nosotros sentimos en todo lo oculto mira como se me engrifa la pua yo no nunca había sentido esto dicen los demás porque esa es la diferencia del cabalista y el cristiano el cristiano ve algo que no entiende y lo rechaza automáticamente eso es del diablo mira hay hay demonios aquí el cabalista dice el cabalista cata la energía dice oye pero este wow mira esto que yo estoy sintiendo es luz no estoy diciendo que los cabalistas son mejores que los cristianos no hay que quiero dejar dicho pero nosotros tenemos ese vicio religioso porque porque no es seguro para para la la religión a nivel global no no es seguro que tú te pere inventando otras cosas porque eso te desune y ellos necesitan unificar unificarte a través de una creencia para 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 convertirte en un para convertir la religión en un grupo de poder es un negocio es un negocio pero el cabalista no piensa así el cabal la básica lo más básico del o del místico hebreo es conectar con Dios sin elementos externos ni siquiera es aprender a conectar con Dios a través de la experiencia de la vida misma eso es lo que ellos buscan entonces cuando ellos ven algo así ellos en vez de rechazarlo automáticamente ellos tratan de experimentarlo óyeme y esa lengua que él está hablando y eso y por qué usa ese tono wow y mira wow mira lo que estamos sintiendo wow y lo experimentan lo viven ¿entienden? entienden lo que estoy diciendo y eso fue un estilo y eso es una marca personal de JP eso es una marca de JP fuego pentecostal con código cabalístico es una marca del hombre es una marca del hombre pero inmediatamente de repente lo vemos en Chile oye yo hasta yo mismo me asusté en Chile saludo para mi gente de Chile que siempre nos apoyan también bendiciones para toda nuestra gente en Chile en Chile el tipo está metido en Chile Dios mío y está predicando código y de igual forma ese mismo estilo principios de mística con fuego pentecostal wow genial una combinación única una combinación única literalmente obviamente cada vez que va a predicar a un lugar ustedes saben lo que ustedes saben lo que pasan 1500 llamadas de patores no inviten ese hombre ese hombre es un hereje ese hombre es un apóstata ese hombre es un brujo ese hombre aquello lo otro 1500 llamadas entendemos que ese es el sistema no ese es el sistema ese es el sistema no ese escarnio constante porque eso es lo que es cuando mi hermanito Eval con todo el respeto que le tengo el cariño se paró en un life a decir que piña es un brujo él no lo estaba reprendiendo él estaba haciendo un escarnio eso es burlar eso es hacer escarnio porque honestamente nosotros ninguno de nosotros tenemos la capacidad de evaluar y decir esto es de Dios y esto no es de Dios ninguno de nosotros ah no porque yo tengo la Biblia aquí Barón sí pero la Biblia dice que la fornicación es pecado y Dios mandó a a a fornicar a coger una prostituta la Biblia enseña que mentir es un pecado pero el mismo Dios esto es peligroso lo que yo voy a decir ahora el mismo Dios le dijo a Samuel habla mentira como así Barón y esa energía que tú estás y dices espérate escúchame Samuel va a un día David Dios le dice a Samuel sal de la ciudad a un día David y Samuel le dice Dios mío como yo voy a salir de la ciudad a un día David si cuando yo salga de la ciudad en la puerta el guardia me va a preguntar a que yo salgo que le voy a responder no dile que tú vas a a a a una ofrenda a ofrecer un sacrificio como Dios mío dile eso tranquilo llega pero un gemía David entonces la forma en la que Dios obra honestamente señores los caminos de Dios son más altos que los de nosotros nosotros no tenemos capacidad para juzgar lo que es de Dios y lo que no es de Dios cuando yo veo una gente que dice que eso no le agrada a Dios hermano con todo el respeto pero usted es un usted es un necio usted es un necio esto no le agrada usted es un necio usted es un necio porque al final del día nuestra humanidad está muy limitada para nosotros saber con exactitud lo que le agrada o lo que no le agrada a Dios lo único que nosotros tenemos para determinar que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios es el tiempo por eso Gamaliel Gamaliel el de la Biblia que era un verdadero maestro rabino no como estos charlatanes por ahí que se llaman Gamaliel es un verdadero maestro Gamaliel el de la Biblia cuando está viendo el fenómeno de lo que está pasando con los cristianos en la iglesia dice señores pues no tenemos que turbar por esto si ellos son de Dios de verdad van a permanecer y si no son de Dios van a desaparecer ya son facts son hechos no hay que complicarse no hay que tres hacer si eso es de Dios eso va a continuar si eso no es de Dios eso se va a acabar eso se va a acabar pronto entonces no nos turbemos que no hay batalla amén amén entonces para no perderme con esto Pineapple predica en Chile un movimiento lo llamé como se sintió bien esto es que yo que lo otro lo llamaron más personas cuando lo vieron parece que el hombre aceptó otras predicaciones también yo ni me estaba imaginando eso eso fue una conversación que tuve con con un pastor amigo mío que me dijo yo creo que Piña va a volver a predicar si 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 yo voy ahí a tal evento a decirle varón tiene que volver a predicar pero yo no me lo imaginaba realmente que tal vez eso estaba en el corazón yo le pregunté Pineapple usted está pensando está pensando está considerando volver al ministerio itinerante y la respuesta de él me sorprendió me sorprendió y no me sorprendió me sorprendió que él lo dijera lo que él me respondió pero no me sorprendió porque yo sé que para allá es que vamos todos la humanidad va para allá la iglesia va para allá todos vamos para para la dirección de lo que él me respondió yo creo que lo más honorable es que él él lo diga es que él mismo diga mira esto es lo que es el flow yo no lo voy a decir todavía pero es lo que yo mismo he visualizado yo lo voy a decir yo lo voy a decir desde mi punto yo sé que cuando él lo diga lo voy a decir en otro flow en otro color pero la idea es sí yo quiero yo quiero predicar a Dios yo quiero ministrar a Dios a través del discurso yo quiero comunicar a Dios y quiero que la gente se conecte con Dios a través del discurso es lo que yo quiero también pero yo no lo puedo hacer en un ambiente de gente demagoga de gente hipócrita el ambiente al que me refiero es el interno el que el pueblo no conoce el que el pueblo hay un mundo que el pueblo no conoce donde todo el mundo por fuera son dique amigos pero por atrás se viven matando y se viven clavando cuchillo entienden lo que estoy diciendo el pueblo es inocente de eso ahora detrás de Bambalina hay un sistema muy horrible muy feo ¿me entiendes? donde todo el mundo hace de todo literalmente de todo literalmente de todo Dios mío perdóname por esto pero señores yo me he enterado yo me he enterado de pastores no en República Dominicana pero si en algunos lugares del mundo yo me he enterado de pastores que al ver cuántos diezmas algunos de los hermanos y son cantidades significativas mandan a secuestrar a un familiar de ese hermano bajo perfil calladito lo venden literalmente lo venden a grupos de gente que secuestra para pedir el rescate y ellos quedarse con una moña grande de ese rescate eso yo lo vi detrás de Bambalinas a ese nivel le estoy hablando ya usted puede saber pero por fuera es todo la película perfecta el hombre perfecto la gente que nunca que sus matrimonios son perfectos que todo va bien que ellos son los más santos del mundo una mentira entonces si yo quiero comunicar a Dios pero yo tengo que comunicar a Dios desde lo que yo realmente soy desde lo que yo realmente soy no desde una película de mentiras yo tengo que ministrar a Dios desde lo que yo realmente soy si lo voy a ministrar y yo creo que esa es la visión esa es la visión que que va a comenzar y quien más como pineapple para algo así nadie señor el tipo es el mejor en eso el tipo es el mejor nadie puede decir lo contrario tú puedes cuestionar su teología tú puedes cuestionar lo que le enseña tú puedes cuestionar muchas cosas pero tú no puedes negar que el tipo es uno de los mejores predicadores que existe en español es de los mejores comunicadores que hay ¿me entiende? excelente buen exégesis buen desenvolvimiento el tipo el tipo te puede dar el mismo testimonio 1500 veces y tú lo sientes igualito tú lo sientes igualito porque el tipo es talento el tipo es duro loco de verdad el tipo es duro ahora yo lo que espero yo lo que espero es que todos esos esos predicadores que los llamaban varón vuelve a predicar varón suelta eso varón vuelve vuelve al ministerio aquello lo otro yo lo que espero es que esa gente no se sientan amenazada es más yo me voy a calentar con pineapple por esto pero lo voy a decir piña perdóname mi hermano pero lo voy a decir aunque eso genere problemas viene una operación gloria señores viene una operación gloria de nuevo pero una operación gloria en niveles ya ustedes saben niveles otros niveles y según entiendo según entiendo es posible que se haga o en Nueva York o en Nueva Jersey esa zona por ahí que es una zona hostil hostil pero es por ahí que viene yo espero que no se eso que están diciendo piña vuelve no vengan y se le levanten ahora si él vuelve de verdad si es que vuelve de verdad porque yo no estoy diciendo que él va a volver no lo estoy afirmando porque ni siquiera él lo ha afirmado él mismo no está seguro de que va a volver 100% ahora si él va a volver si ustedes en algún momento ven un anuncio operación gloria el hombre volvió el hombre volvió se está hablando se está rumorando eso está tentativa la cosa hay una tentación en el aire operación gloria en Nueva York por ahí por ahí va la cosa entonces prepárense 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 un piña en una etapa distinta de la vida independientemente de mi gente nosotros no sabemos la mira cuando yo conocí a Redimido ahora yo me di cuenta que yo yo mismo he fallado en muchas cosas a veces nosotros hacemos juicio lo que pasa es que nosotros creemos que conocemos la vida lo dijo Barbón en una canción nosotros creemos que conocemos la vida de las personas públicas y no es así con esta entrevista yo me di cuenta la gente interpretó cosas que no son como realmente son y yo dije pero por qué ellos dicen eso por qué dicen eso si lo que está pasando es otra cosa y yo comencé a entender y yo me di cuenta que en un momento yo estaba del otro lado yo estaba del lado de la pantalla viendo y haciendo esos juicios que ustedes hacen y yo me sentí mal conmigo mismo ¿me entiendes? porque en un momento determinado yo estaba ahí donde ustedes están y es complicado eso familia es complicado es complicado vuelve pineapple todavía no es seguro seguro pero si usted tuvo un anuncio si usted tuvo un flyer de operación gloria 2024 la piña is back ay 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 familia suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido yo le bendiga de manera muy especial gracias por su apoyo su hermano Félix Aquino bendición